Ministerio del Interior Janssen, el mismo que se encuentra en este momento estable en el hospital universitario tiene tres impactos, uno en la mano derecha en el antebrazo izquierdo y en el mentón, por robo según lo que manifiesta el herido al momento el personal del DINASED se encuentra haciendo la investigación y el seguimiento y la explotación de la información que nos ha podido dar el ciudadano, cabe destacar que la oportuna intervención policial, gracias a la llamada de la ciudadanía nos permitió actuar oportunamente con la localización y captura del mencionado ciudadano. ¿Tiene antecedentes? Exactamente, el hoy aprendido está constando dentro del CIMNE con dos detenciones, una por tenencia de arma de fuego y otra por agresiones. Como evidencia tenemos el arma de fuego, tenemos los tres cartuchos percutidos esto significa que el arma fue disparada en este momento el señor del DINASED está siendo puesto a órdenes de la autoridad competente para que se haga el respectivo trámite legal. Ministerio del Interior DINASED DINASED DINASED